Decidí estudiar el máster en diseño tecnopedagógico ya que estudié magisterio infantil y posteriormente un grado superior de animación sociocultural. Pensé que podría complementar mi formación y más ahora que con la pandemia han cambiado la manera de enseñar. Decidí escoger la Universidad Isabel I aparte porque vivo en la misma ciudad donde se encuentra la sede porque facilitan mucho la conciliación tanto laboral como personal. He aprendido numerosas habilidades como pueden ser distintas pedagogías que se pueden llevar a cabo en el aula así como herramientas. Del modelo de enseñanza de la Universidad Isabel I destacaría que a personas que trabajan a tiempo completo como es mi caso nos dan numerosas facilidades para poder realizar las actividades y los exámenes ya que cuentan con numerosas sedes en toda España. He adquirido numerosas habilidades de este máster ya que como he comentado la pandemia ha hecho que se realicen grandes cambios en el modelo de dar clases ahora mismo en la enseñanza en la que nos encontramos. Por eso pues he aprendido numerosas herramientas para poder llevar a cabo dentro del aula. Destacaría las asignaturas de Infoaccesibilidad y Usabilidad ya que tuve la gran suerte de contar con una docente invidente que nos enseñó numerosas actividades para poder realizar con personas con discapacidad aprender haciendo. Recomendaría estudiar en la Universidad Isabel I ya que te facilitan mucho el trabajo y tienen en cuenta las características propias de todos los alumnos. Conocí la Universidad Isabel I ya que vivo en la misma ciudad donde se encuentra la sede y cuentan con mucha publicidad en toda la ciudad. Que si quieren pueden y que nunca es tarde para estudiar lo que realmente te gusta. ¡Gracias!